Yandri Esmeralda Medrano Rangel es una niña de 14 años que ha tenido una vida de muchas dificultades por su parálisis cerebral. Todo comenzó cuando Gladys Cecilia Rangel, madre de Yandri, logró quedar en embarazo dando fruto a lo que tanto anhelaba. Desde ese momento todo fue felicidad, pasaron los días y Yandri fue creciendo, hasta que unos meses después Gladys empezó a darse cuenta de que su hija no avanzaba como los demás bebés y comenzó a cuestionarse que algo andaba mal. Hemos vivido una historia del cual para muchos ha sido de gran alegría el ver transcurrir los años y ver una superación tan grande con mi niña. A partir del año 2012 hemos recibido muchos beneficios a través de la gobernación, de esos proyectos de los cuales hemos salido favorecidas, con mucho amor, cariño. A hoy contamos aquí en el Centro de Rehabilitación con unas terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje para sacar nuestros hijos adelante. El personal calificado en las diferentes áreas del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular de la ciudad de Cúcuta atiende alrededor de 400 menores mensualmente en dos jornadas y con diferentes condiciones. Aquí inicialmente se valoran los niños, se valoran y según lo que encontremos en la valoración hacemos una intervención donde nos trazamos unos objetivos y un plan de tratamiento a seguir. Trabajamos a través de diferentes técnicas de rehabilitación. La idea es que ellos logren superar algunas, digamos, como limitaciones en las cuales les impida a ellos en su desarrollo neuromotor. Sin embargo, el trabajo que se realiza en este Centro de Rehabilitación no solo es para los pacientes, sino también para sus familiares, que son capacitados para complementar el proceso de rehabilitación en sus hogares. También es importante que todas las madres que tienen niños con condición deberían asistir aquí al Centro Neuromuscular, aquí nos brindan apoyo tanto físico, terapia ocupacional y foneoideología y terapia psicológica. Eso es importante para los niños en esa condición, traerlos para que mejoren, para hacer mejor calidad de vida. Gracias a la gestión del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado y el despacho de la Oficina para las Personas en Condición de Discapacidad de Andrés Meralda y su familia agradecen la evolución en su desarrollo motriz. Quiero darles un saludo a todos ustedes, darles las gracias por toda su ayuda, por todo lo que nos han ayudado a mí, a mi mamá, en todo este proceso. Muchas gracias por todo esto, por toda su ayuda y por todo su apoyo. Todas estas personas mantienen la esperanza de poder lograr su meta. Todos estos angelitos que Dios nos coloca en el camino, nos dan la mano cuando más lo necesitamos para que mi hija se supere. Y la meta es que si Dios lo permite, en su próxima cirugía, que gracias con el apoyo que ellos nos han regalado, mi hija se va a poder colocar de pie. Y próximamente, en su rehabilitación, la veremos entrar caminando. Gracias a todos ustedes. Le quiero enviar un saludo al doctor William Villamizar. Muchas gracias por todo su apoyo. ¡Gracias!